hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar con nuestro popurrí de los fines de semana donde vamos a analizar índices bursátiles, materias primas, divisas como no el bitcoin bien pues esta semana ha sido soberbia sigue las subidas los índices bursátiles de hecho nos encontramos sobre todo en eeuu y como bien comentaba en el vídeo de los blue cheats del ibex 35 me ha gustado mucho esa evolución que está teniendo la última semana ser dow jones esta semana de hecho subió un 2 42 por ciento el standard por 500 un 0 77 y el nasda 100 que la verdad es que bueno lleva más de un 46 por ciento subida este año pues esta semana se ha notado un 0 10 por ciento muy flojito de hecho pues bueno observando un poco ese vídeo que realizo sobre los valores fan más microsoft envidia y tesla pues uno sale de duda porque pues lo vemos un poquito al nasda 100 pues ya cansadillo no bueno pues en europa hemos tenido por el contrario sí que subidas que siguen siendo por lo general mejores que en eeuu a excepción del dow jones que esta semana digo a estado soberbio pero por ejemplo el das alemán subió un 0 95 por ciento la semana el fusión británico un 0 55 por ciento y nuestro ibex 35 un 2 0 3 por ciento muy bueno el ibex 35 bien la verdad que hay un jolgorio en los mercados porque bueno pues en principio pues como también veíamos bueno lo voy a mostrar ahora mismo la plantilla correspondiente aunque bueno antes de pasar esa plantilla porque la tengo por delante bueno pues comentaros que en el popurri por todas las estrategias que tenemos pendientes han sido alcanzadas esta semana el oro y el nasda 100 los que me seguís a través de twitter pues obviamente pues ya está informado de ello con lo cual pues bueno una semana fantástica también con respecto a las estrategias puestas en nuestro popurri en nuestro popurri era parecía complicadillo que se alcanzara objetivo en el oro y el nata 100 sobre todo nada 100 bueno la verdad que se me ha sorprendido y la he hecho muy bien muy bien con lo cual pues obviamente pues hay que congratularnos todos no y bueno esta semana hemos tenido ahí datos que obviamente pues alentaban sobre todo pues obviamente el optimismo sobre todo el dato de ipc en españa pues ha caído al 3 con 2 por ciento mejor de lo previsto por los economistas en la zona euro también presentaban datos preliminares del mes de noviembre preliminares donde la zona euro cae hasta 2 con 4 por ciento mejor de lo esperado y alemania también ya ha alcanzado el nivel de españa la inflación un 3 con 2 por ciento y eso que la situación de alemania con respecto a lo que era la inflación estaba una situación mucho más complicada que en españa bueno pues está recortando una velocidad impresionante y ya lo tenemos el 3 con 2 por ciento vamos a ver el dato definitivo que se publicará la próxima semana el viernes próximo y bueno lo que esté viendo el vídeo el lunes 4 de diciembre pues esa misma semana el viernes pues se publicará el dato del ipc alemania el definitivo del mes de noviembre que como sea tan bueno pues obviamente pues esto pues se va a crear una mayor euforia entre los inversores que apuestan por la renta variable europea no y por otro lado teníamos también datos del pib de eeuu el tercer trimestre tercer trimestre dato preliminar de ahí la p con un 5 con 2 por ciento un dato que ha sorprendido y también al igual que los datos del ipc ha sido mucho mejor de lo previsto por los economistas con lo cual pues esto obviamente pues lo que hace apuntalar sobre todo digamos esa cantinela que llevamos escuchando en los últimos dos meses sobre que los bancos centrales tanto el de eeuu la fed como el banco centro europeo pues que ya ya hemos visto el pico la crista y a partir de ahí lo que vamos a ver es una caída o vamos a ver cómo los bancos centrales empiezan ya a recortar a recortar esos tipos de interés de hecho algunos apuestan que en eeuu a lo largo del ejercicio 2024 se recortará en cuatro ocasiones otros apuestan por tres ya veremos lo que ocurre en el 2024 pero desde luego si seguimos viendo la economía norteamericana tan fuerte pues todo puede ser factible y con un ipc que obviamente también igual que en europa lo estamos viendo cómo está cayendo aproximándose ya a ese objetivo de la fed del 2% de hecho fijaros el de la zona euro si finalmente se confirma este dato lo tenemos 2 con 4% es decir el objetivo también del banco centro europeo es el 2% que no se le vaya por encima esa cota lo cual ya se está aproximando nuevamente a los niveles que exigen tanto el bce en este caso y un poquito pues por encima si eso sí el de eeuu pero que también está reduciéndose a marcha forzada y que obviamente pues eso lo que provoca o lo que esperan algunos es que los bancos centrales empiecen pues ya a recortar tipo de interés el próximo año en europa las apuestas están a que el primer recorte tipo de interés se producirá por parte del banco centro europeo en el mes de abril mes de abril bueno vamos a ver lo que ocurre porque a fin de cuentas puesto es todo el mundo apostando todo el mundo tiene una opinión luego lo que vale es lo que se concreta los hechos no lo demás pues bueno pues son opiniones y tenemos que tenerlas un poquito así en la mente intentar recordarlo pero que no nos lo tenemos tampoco a pies juntillas como siempre os digo paso a paso no nos podemos dejar llevar por los cantos de sirena si no podemos acabar estrellándonos contra la roca así que bueno datos muy buenos y como decía la semana próxima o si estáis viendo este vídeo del lunes martes ya entra la semana del 4 de diciembre en adelante pues el viernes publica el ipc alemania también esa misma jornada el pib de japón y tasa de desempleo en eeuu el jueves sería la nueva petición de subsidio en eeuu martes pmi de servicio y no manufacturero en eeuu y en españa y además en eeuu el mismo martes se publica el dato de la encuesta holes y el lunes 4 de diciembre pues tenemos el dato de bueno dato tenemos la comparecencia de christine lagart que es la presidenta de la del banco central europeo vamos a ver lo que dice y además tendremos el dato en españa de variación de desempleo bueno vamos a ver lo que ocurre del mes de noviembre bueno pues pasamos así ya los gráficos donde buenos empezamos con el dao jos tremendo 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 cerrando prácticamente ahí muy cerquita de máximo máximo de semana vemos este gráfico que es semanal este diario aquí lo vemos el diario el viernes prácticamente y máximo como estamos viendo marcando pues un nuevo máximo anual y bueno ya tenemos ya tenemos ahí una zona complicada en ya estamos muy cerquita claro primero estamos atacando ya la resistencia del canal alcista muy bueno para lo que apostaste de zona de soporte y como la vista se ha ido para arriba muy bien paso a paso a buscar la zona de resistencia pero vamos a ver lo que ocurre porque ya estamos viendo una zona aquí que tenemos muy complicada resistencia del canal y cualquier pequeña ruptura también tenemos que tener en cuenta que tenemos ya la muy cercana zona de resistencia de los 36 mil 470 puntos y ahí va a ser una zona muy muy complicada no vamos a ver lo que ocurre puede pasar todo que vayamos a buscar los 37 mil puntos marcando un nuevo máximo histórico pero atentos a que estamos ya en esa zona en esa zona de máximos históricos entre 36 mil 470 y los 36 mil 950 puntos zonas de máximos históricos para el dao industrial lo tenemos a tiro de piedra y por tanto una zona donde obviamente hay mucho nerviosismo ya entre los inversores hay que ajustar los estos profis hay que haciendo ciertas recogidas de beneficios más vale pájaro en mano que siento volando y a estos niveles hay que tener mucho cuidado porque obviamente el mercado subió muy fuerte el dow jones como estamos viendo este gráfico desde que tocó el soporte del canal lleva nada menos que cinco cierres semanales consecutivos en positivo y esto es una barbaridad fijaros aquí en gráfico diario la vuelta de nube impresionante y el miedo que más me da es que claro estos movimientos tan violentos al alza luego cuando llega la corrección pues suelen ser habitualmente también muy fuerte habitualmente no significa que siempre pero sí que puede ocurrir que nos encontremos con una fuerte corrección en pocos días y que se lleve tranquilamente el 50% de lo que ha conseguido el dao industrial eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y eso va a ocurrir antes o después no sabemos cuándo sinceramente ahora mismo sería hablar por hablar y obviamente pues yo prefiero como siempre os digo ir paso a paso y en todo caso pues ir ajustando estos profis y haciendo ciertas recogidas de beneficios sabe que no 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 nos luego pierde el toro por delante y nos quedemos un poco sin saber qué hacer salimos no salimos no estos profis colocados siempre estos profis colocados ahí ya estamos salvando parte de nuestro beneficio y si tenemos dudas como siempre os digo ante la duda se cierra la posición y santa pascua ya está hasta no pasa nada no pasa nada por cerrar una posición y más cuando tenemos beneficio verdad pues ya está no vayamos que por querer la avaricia decir uy uy está subiendo hasta cuánto va a subir nadie lo sabe esto se habla por hablar puede 37 puede 38 o puede que el lunes 4 de diciembre empieza a caer eso no lo sabemos por tanto ante la duda yo lo mejor consejo doy es cerrar la posición si no la cerrar entera cerrar una parte siempre quedaros con al menos tener un beneficio ahí ya que tenéis asegurado bueno vamos a ver lo que ocurre estamos en una zona muy complicada ahora mismo ya muy cerquita nada 100 muy bien veamos en la jornada del miércoles como alcanzado 16.136 puntos que el objetivo teórico del canal bajista ruptura del libro al alza muy bien como nos dice la estadística que es lo más habitual lo más habitual no significa siempre lo más habitual no siempre y vemos como muy bien lo han conseguido estupendo lo vemos el viernes intentando tirar recuperar hasta la zona 15.997 puntos con la vista puesta los 16.100 puntos intentar conquistarlo aquí como vemos tenemos una zona clave en la zona de los 15.500 puntos mientras está por encima 15.500 estupendo no obstante vemos por segunda semana consecutiva que tenemos una vela de onda alta eso significa indecisión aquí en el nasdaq no saben ya qué hacer ha habido una fuerte subida muy importante y ahora mismo no tienen ni idea de si continuar avanzando hacia buscar en este caso también pues dirigirse a esa zona de máximos histórico de esa zona 16.500 16.770 puntos o bien iniciar algún tipo de corrección yo mientras aguante 15.500 15.700 estupendo por debajo de dicha cota evidentemente pues lo mejor que podemos hacer empezar ya hacer esos recortes clarísimos ya que lo que tendríamos ya es confirmación por debajo 15.500 de que ya está el nasdaq ya evolucionando en una fase correctiva después de varias semanas de ascensos no así que mucho cuidado el estándar por 500 lo tenemos aquí también fijaros hasta los 4.594 como vemos en gráfico semanal atacando ya estamos ya estamos en zona zona complicada la zona de residencia 4.595 como vemos también aquí llevamos cinco semanas consecutivas igual que el Dow Jones Industrial con subida y donde pues de momento se ha frenado esa zona vamos a ver lo que ocurre si consigue romper esa zona de los 4.595 puntos pues podría intentar buscar eso sí ya acercarse hacia zona de máximos históricos la zona 4.700 y que podemos tener una evolución hacia su máximo histórico los 4.817 puntos con lo cual sería siguiente zona esa zona de 4.700 si consigue romperlo vamos a ver lo que ocurre en principio a mí lo que me gustaría es que alcanzamos el objetivo que tenemos propuesto en los 4.641 puntos que el objetivo teórico de un canal bajista como estamos viendo vamos a ver si aquí podemos también darle lo suyo alcanzar ese objetivo y ya que haga lo que lo que quiera hacer no aunque muy probablemente si alcanza esa zona de los 4.641 puntos yo no dudo que podamos haber un intento de ataque a esa zona de los 4.700 4.717 avanzar a 4.800 ya habrá que verlo no vamos a ir a paso a paso y ahora mismo estamos en una zona de resistencia que o intentamos romper aquí o vamos a ver algún tipo de retroceso hacia la zona 4.500 nos vamos con el euro 250 donde también aquí lo tenemos ya atacando zona de resistencia la zona 4.500 4.515 puntos lo tenemos el 4.417 puntos tenemos muy cerquita su máximo histórico allí lo tenemos son prácticamente cerquita los 4.500 puntos se consigue romperlo en gráfico en cierre semanal obviamente pues se van a intentar buscar nuevamente alcanzar e incluso superar esa zona de los 4.500 puntos vamos a ver lo que ocurre ya que aquí podríamos intentar hacer una buena proyección al alza si conquista los 4.500 sería para mí mi señal clara para abrir posiciones largas no para aquellos que estén fuera no de momento para los que esté dentro es un mantener eso sí yo me iría fijando un poco de no perder la zona 4.350 ahí vigilarlo bien esa zona y sobre todo ya los 4.300 se acabó la fiestecita y entramos oficialmente en fase correctiva aquí estamos una zona muy complicada donde pues como comenté anteriormente ante la duda zona resistencia pues tenéis dos opciones o ir recortando vuestra posición en el resto 50 o bien pues ajustar el stop profit ajustarlo no se os ocurra no se os ocurra el store no colocarlo porque os podéis llevar pues una desagradora de sorpresa no cierta medida vamos a ajustarlo esto un poco podríamos ajustarlo aquí y perdonar este se ha pasado un poco de actualizarlo pero bueno más o menos ahí lo que podríamos estar viendo ahí ese movimiento entre la zona 4.025 y por arriba esa zona 4.416 puntos con lo cual podría ser también un objetivo bastante interesante de cara pues a una mayor evolución hacia la zona bueno perdonad tampoco punto arriba punto abajo un poco aprirse corriendo entendéis que no puedo tampoco 4.850 serían pues todavía un potencial revalorización de un 9.80 88% aproximadamente pero vamos a ver yo en principio no entraría no entraría largo si esté fuera no entraría de cara pues corto medio plazo siempre y cuando se conquista los 4.500 entendido ya lo que esté ahí dentro pues si ajustando el stop profit como he dicho y reduciendo la posición larga ahora mismo en esa zona que tenemos ante la posibilidad de que puede iniciarse algún tipo de corrección estamos en zona de resistencia y vamos a ver lo que ocurre tenemos una buena batería de datos macroeconómicos la esta próxima semana y puede ocurrir cualquier cosa no muchas veces la gente no tiene no son conscientes de la importancia de los datos macroeconómicos es fundamental no de hecho pues gente como raidalio que todo el mundo pues me imagino que lo conocéis es un tío que opera basándose en la macroeconomía que tenerlo muy en cuenta más allá de que el tío pues tenga pues sus sus pasiones obviamente dentro de lo que se llamaría entre comillas trading de alta frecuencia no pero es siempre se ha definido como un inversor macroeconómico como otros tantos no que también pues operan desde que van desde el corto a largo plazo obviamente que utilizan la macroeconomía el caso del fusión británico lo tenemos los 7529 puntos en gráfico semanal sigue inmerso en ese triángulo descendente aquí hay que tener mucho cuidadito esta semana ha conseguido cerrar en positivo pero tenemos muy cerquita esa zona ya de la resistencia de ese triángulo no vamos a ver si consigue romperlo para intentar buscar los 7700 puntos pero en momentos yo aquí sinceramente no me gusta el aspecto que está y por tanto pues es mejor buscar otras acciones de momento no para mí pues todo lo que no sea romper esa zona 2700 7730 puntos por la verdad que no para que esté dentro pues bueno mientras no pierda 7400 se le puede dar un poco de 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 cuerda no al fusión británico pero teniéndome en cuenta que con la de índices buenos que lo están haciendo muy bien complicarse la vida con el más débil a lo mejor el próximo año es un auténtico misil no alcista quien sabe no vamos a ver muchos pues están criticando que está ocurriendo todo esto del fusión británico pues tiene que ver con con el tema de del brest sino bueno buscando responsables no porque porque bueno de hecho el brest el fusión británico el año pasado que hacían agua todos los índices bursátiles tanto en europa como en eeuu el único índice que fue capaz de sacar pecho y cerrar en positivo fue el fusión británico el único el único los cientales el único entonces realmente pues bueno este este año pues le toca sufrir el año pasado lo hizo muy bien contracorriente de lo que hacía la europa continental y eeuu y este año pues le toca sufrir entonces me pregunto por qué el año pasado el ebre si por lo visto no afectó no afectó este año sí este año que afecta no es que estoy defendiendo no cuando no sale las cosas bien la culpa de brest y cuando sale bien bueno gracias al brest no bueno pues vamos a ver lo que ocurre insisto estamos ahí muy cerca del vértice podríamos esperar un tipo de ruptura artista de forma teórica que es lo que nos dice la teoría pero como ya he comentado en vídeos anteriores estamos muy cerca del vértice y normalmente ahí puede romper tanto al arza como a la baja por tanto mejor no complica no mucho la vida insisto y dice que está más fuerte pero bueno lo que esté dentro pues sería muy importante ahí que no pierda esa zona 7400 porque nuevamente van a intentar buscarla hacia esa zona 7240 7200 puntos nos vamos con el edad 40 el edad 40 bueno pues este a diferencia de todos los índices que hemos visto el edad 40 de forma predeterminada es un índice total retard total retard a diferencia de resto el stand and pull el dow jones el nato 100 el ibex 35 el fusi 100 el orto 50 todos esos índices están sin ajustar normalmente lo vemos hay índices que también esos índices también tienen su versión ajustada a dividendo pero de forma predeterminada no el si de hecho no podemos verlo de sin sin dividendos no bien los dividendos vienen aquí incluidos en el edad 40 por tanto pues es diferente no muestra una realidad pues más más cercana a la realidad no pero bueno muchas veces a lo mejor se hace ese juego también con el ibex 35 cuando alguno argumentaba hubo es que el ibex 35 está marcando máximo histórico claro el ajustado dividendo el ajustado dividendo pero sin ajustar no estaba marcando máximo histórico de hecho seguimos estando muy lejos como le pasa al fusi al fusi mp 40 italiano también lo tenemos subiendo este año como una auténtica locomotora pero realmente muy lejos o máximo histórico sin ajustar y sin embargo si yo cojo el stand and pull 500 o me cojo el nasda 100 si ya están por sí lo hemos visto recientemente bueno teníamos marcando máximos históricos pues obviamente ajustado dividendo ya ni os cuento por dónde va la diferencia que le pueden sacar al ibex 35 por ejemplo no es abrumadora por tanto hay que tenerlo mucho eso eso en cuenta no aquí tenemos es verdad que para mierdas ajustado dividendo este año está siendo una auténtica patata porque el ibex 35 sin ajustar le está dando una auténtica paliza al das 40 no con lo cual ajustado pues la diferencia es toda del ibex 35 respecto al das 40 ajustado a dividendo es muchísimo mayor no este año está siendo digamos que no solamente las economías del sur de europa los denominados despectivamente como vi están creciendo más que los de centro y norte de europa sino que además los índices bursátiles muy bien están reflejando esa buena evolución la gente apuesta por índices donde están viendo que esos países pues están creciendo más que el resto posiblemente 2024 llegue el cambio bueno de todo parece indicar que el 2024 los países desde el sur de europa seguirán creciendo más más que los del centro o norte de europa quizás hay alguna excepción dentro del centro y norte de europa pero digamos que los grandes países del centro y norte de europa van a crecer por debajo de los países del sur de europa a los que me referiría sería pues por ejemplo tanto el ibex 35 español como el fusembe el italiano o como por ejemplo tenemos el índice griego con lo cual pues obviamente vamos a ver de hecho se están desquitando un poquito los griegos viendo cómo su economía crece más que la alemana no cuando leía un poquito así no sé un poco un artículo el cual pues cuando los alemanes cuando le iban muy mal a grecia económicamente estaba un día y los alemanes les decían los griegos que vendieran islas y leí un artículo esta semana en el cual los griegos pues ahora se han quitado la espinita y están diciendo a los alemanes pues lo que debería de hacer vosotros germanos cabeza cuadrada es vender también alguna de vuestras islas no pedir ahora que vengan a otros países a rescataros no es que donde las dan pues bueno pues pasan esas cosas en fin la vida dan muchas vueltas no bueno pues tenemos ahí a los 16.397 puntos ya lo tenemos ahí muy cerquita de niveles de máximos históricos ajustados y viendo insisto esto es un gráfico total rentar con lo cual pues lo tenemos muy cerquita vamos a ver lo que ocurre de momento como vemos ha conseguido romper esa zona ya este año varias veces superaba los máximos de 2021 que normalmente ahí donde hemos visto pues muchos índices marcan máximos históricos y entonces muy pocos han conseguido pues romperlo en el caso de alemania dos veces y de hecho este mismo año volvió a marcar un máximo histórico y nuevamente va como una locomotora como está moviendo de hecho cerró prácticamente máximos intradía de la jornada del viernes que fueron 16.399 y finalmente cerró en 16.397 como vemos con lo cual una vela impresionante muy bien lo está haciendo rompiendo perfectamente esa zona de 16.000 puntos que yo parecía creía que ahí iba a tener problemas pero no como está moviendo muy bien llevamos cinco cierres semanales consecutivos al alza y la bicha pues parece ser que no tiene ningún ya pues bueno ningún reparo en atacar sus máximos históricos esa zona de los 16.520 16.530 puntos y que por encima de ese nivel pues está literalmente nuevamente en que pues en su vida en su vida libre nos vamos con el cap 40 francés este está muy aburrido todo este 2023 oscilando un rango lateral 6.827 7.577 o si queréis 6.800 para redondear por abajo y 7.600 resistencia bueno pues lo vemos ahí muy bien 13 resemanales consecutivos en positivo como desde zona de 6.800 pues están proyectándose nuevamente intentando buscar la zona 7.600 vamos a ver esa zona ahora ya llegamos se está acercando muy peligrosamente esa zona 7.400 7.600 que es donde realmente vienen los problemas para el cap 40 y veremos a ver si consigue la ruptura si consigue romper los 7.600 pues estupendo proyectaremos objetivo pero de momento lo único que estamos viendo es esa evolución desde zona de soporte buscando ahora mismo la zona de resistencia y muy atento porque fijaros la zona de los 7.400 es una zona muy 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 complicada como estáis viendo no aunque podría tener algún intento inclusive pues de atacar de forma esporádica los 7.600 pero ya estamos muy cerquita esa zona complicada 7.400 7.600 nos vamos con el Nikkei 225 japonés bueno pues este no ha terminado de romper esta semana el rango lateral con lo cual podemos perfectamente quitar esa referencia que habíamos hecho no o lo podemos mantener como usar queráis a mí me da igual lo podemos mantener si queréis de cara que consiga esa ruptura de momento esta semana sí que se ha dado la vuelta justamente en zona resistencia esa zona 36 33.770 puntos como vemos tenemos un rango entre la zona 30.720 por abajo y por arriba esos 33.770 puntos esta semana como está moviendo en negro hasta los 33.431 puntos no es tampoco una gran caída no de hecho pues bueno lo único que ocurre es que ha frenado pues cuatro cierres semanales consecutivos en positivo pero ya la semana pasada ya mostraba ahí precisamente su nerviosismo ante esa zona de resistencia no y sin ver todavía pues un acompañamiento importante de los índices norteamericanos donde pues muchas veces el Japón está muy expectante de qué es lo que hace eeuu para intentar replicarlo no obstante verdad que el nikkei 225 este año le está dando una muy buena paliza no solamente sube más que el índice fusime b 40 italianos sino que también sube más que el estándar por 500 y bueno ya el dow john ni contar porque es el más débil solamente se anota un 9% no de hecho pues la verdad que ha sido un buen año un buen año para apostar por la renta variable japonesa y de hecho el mejor inversor de todos los tiempos warren buffett pues de ahí que haya apostado por varias compañías japonesas que cotizan el nikkei 225 con lo cual pues ha sabido muy bien buscar ahí justamente valores que estamos viendo cómo están subiendo en la bolsa japonesa no y aquí tenemos un pues bueno de momento ese frenazo si consigue romper esa zona 33.770 en cierre semanal bueno pues empezaríamos un poco a elaborar la posibilidad de un mayor avance hacia la zona 37.200 puntos no que sería el objetivo teórico en caso de que se produzca la ruptura de momento como hemos visto esta semana no se ha producido y por tanto pues tenemos que esperar a ver si finalmente se decide por caída o no yo sé que vigilaría muy detenidamente no perder los 33.000 en cierre semanal si perdemos los 33 ahí sí ya tenemos señal de que el mercado se nos gira el nikkei 225 se decanta por la fase correctiva nos vamos con el bitcoin bitcoin gráfico semanal bueno pues lo tenemos ahí los 39.290 dólares poco a poco bueno hemos visto bastante duda esa zona de los 38 39 mil dólares se había frenado teníamos tres semanitas y ya empezamos a ver despegar por encima los 39 estupendo vamos a ver tenemos un objetivo por delante los 42 mil 630 dólares que es el objetivo teórico del canal horizontal que tenemos aquí en pantalla que estoy señalando y que bueno va a entrar zona 26 mil 290 33 mil 475 vamos a ver si finalmente pues se puede conseguir no obstante bueno seguimos viendo todavía presión bajista fijaros la mecha inferior de esta semana nos muestra que los bajistas intentaron tumbarla nuevamente pero como sacó pecho como sacó pecho como consiguió darle la vuelta a los alcistas cerrar en positivos anota su segunda semana en consecutiva en verde y vamos a ver si consigue romper esa zona psicológica cuarenta mil si lo consigue es más que factible que veamos alcanzar nuestro objetivo propuesto por ruptura de un canal horizontal nos vamos con el mercado divisas el cable libre estelina dólar americano donde lo tenemos situado en gráfico diario el 1 27 10 dólares y bueno pues como pueden ustedes comprobar pues perfectamente está ahí atacando zona de resistencia una zona de resistencia complicada si ustedes comprueban pues fíjese nos vamos desde 2018 y vamos es impresionante las veces que ha actuado como zona de resistencia como zona de soporte bueno pues estamos en una zona muy delicada es verdad que la jornada del viernes lo hizo muy bien subió un 0 63 por ciento y nuevamente está intentando romper esa zona 1 26 77 1 27 46 si rompemos la zona 1 26 1 27 46 pues efectivamente podemos esperar una mayor evolución intentando retornar hacia la zona de los 1 30 pero mientras estamos esa zona pues hay que estar muy atento a la posibilidad de de que no pueda romperse y por tanto puede iniciarse una fase correctiva no de momento estamos viendo que la tendencia artista es la que está prevaleciendo en el corto plazo pero de momento vemos hay cuatro jornadas consecutivas donde no ha podido sí que vemos clarísimamente la zona de suelo 1 26 si perdemos 1 26 ya tenéis que empezar a cerrar vuestras posiciones largas ya que podríamos empezar a ver ya esa fase correctiva mientras está por encima 1 26 le damos un voto de confianza no de cara que pueda producirse una ruptura y a buscar zona 1 30 nos vamos con el euro dólar euro dólar bueno pues es la verdad que este pues esta semana hemos tenido un viaje de ida y vuelta muy bien atacaba la zona de los 1 10 para redondear estábamos hablando del nivel de los 1 10 12 donde se frenaba lo vemos en la jornada del martes el miércoles no puede jueves cae el viernes sigue cayendo hasta el 1 0 8 82 dólares pero qué ocurre aquí tenemos el suelo mirar ahí tenemos se respeta la zona 1 0 8 46 dólares esa es la zona de soporte que no debemos perder si perdemos el 1 0 8 46 podríamos ver caída hacia la zona 1 0 7 de momento esto que nos podría estar indicando el movimiento de las últimas dos tres semanas bueno pues un rango lateral 1 0 8 46 zona de suelo y por arriba estaremos hablando de los 1 con 10 ese es el movimiento en el que estamos deshojando si consigue romper la zona 1 10 es factible que vayan veamos mayores avances hacia la zona de los 1 12 y medio 1 13 nos vamos con el petróleo brim bueno petróleo bien esta semana ha habido reunión el jueves se produjo la reunión jueves 30 de noviembre ya para acabar el mes una reunión que había sido pospuesta porque había pues diferentes intereses y finalmente Arabia Saudí ha conseguido movilizar a sus aliados para que finalmente se llegara a un acuerdo para reducir reducir la producción de petróleo y de paso pues ya fijar los objetivos para el año 2024 la idea a nivel teórico es que veamos ya en ese acuerdo encabezado por Arabia Saudí que este reduzca su producción en un millón de barriles diarios Rusia sería una reducción de 500 mil barriles diarios Emiratos Árabes 163 mil barriles diarios etcétera etcétera vamos a ver lo que ocurre porque el mercado desde luego pues muy bonito lo que decís que vais a recortar pero obviamente hay muchos intereses hay mucho interés entre ellos por ejemplo a Rusia que no le interesa para nada ahora que se está haciendo de oro con lo cual pues aquí cada uno va a reparar lo suyo no obviamente a Arabia Saudí que le interesaría también pues un poco estabilizarlo recortando esa producción con la idea de que vuelva a subir ya sabéis que un poco pues están puteados los rusos con el tema de tener que venderlo a unos precios ya prefijados con lo cual a ellos pues esto sinceramente pues le da igual y prefieren pues más vale malo conocido que bueno por conocer mientras que Arabia Saudí apuesta por ese recorte y que nuevamente se reanime el precio de momento digamos que las manos fuertes del mercado no terminan de convencerse y que muy bien que aquí en esta reunión que bueno que tuvo que posponerse porque no había acuerdo ahora parece que hay un acuerdo pero que no terminan de crecer realmente que no vaya a haber digamos intereses que luego finalmente hagan naufragar los acuerdos que llevaron a cabo los países miembros de la PES Plus con lo cual pues vemos nuevamente fijaros el día de mucha volatilidad después de conocerse un poco la noticia como veíamos al petróleo Bren en gráfico diario atacar la zona 84 zona de resistencia y muy complicada y cómo se dio la vuelta para abajo viene caída hasta los 79 60 dólares como estamos viendo y en principio vamos a ver lo que ocurre vamos a ver porque de momento todo lo que sea por debajo acota 80 dólares esto hace presagiar mayores caídas en torno a niveles que puedan regresar a zonas 75 50 76 dólares vamos a ver lo que puede ocurrir una de mis ideas que yo expliqué en su momento y si pudiéramos estar ante un hombre o cabeza hombre invertido pero la cosa ya ya más desarrollada a lo largo de esta semana parece indicar que no que estaríamos viendo de hecho pues si nos fijamos realmente el movimiento de 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 10 bien mejor 10 jornadas estaríamos viendo un rango lateral entre la zona aproximada 79 dólares por abajo y por arriba estaríamos hablando de los 82 90 ese sería el rango lateral el cual estarían jugando en las últimas 10 jornadas no eso si nos vamos al gráfico semanal podemos perfectamente ver como esta vela una vela dominante la vela que tenemos aquí que es una vela de onda alta y como su cierre de las semanas siguientes posteriores pues han producido entre el mínimo y el máximo de la vela que estoy señalando por tanto estaríamos deshojando la margarita sin saber todavía si van a decirse por romper la zona 85 dólares lo que nos podría nuevamente poner de cara avanzar 90 y posteriormente 95 dólares y en el caso contrario lo que podríamos ver sería que por debajo esa zona de los 80 dólares la presión puede llevarnos a buscar primer paso 75 y segundo paso ya la zona de los 68 90 dólares así que vamos a ver por dónde termina rompiendo ese rango lateral que estamos viendo nos vamos con el petróleo huestesa donde pues también aquí está haciendo pues prácticamente lo mismo que estamos viendo aunque aquí está más definido podemos verlo perfectamente que es la zona de 74 y por arriba 78 ahí estamos deshojando la margarita que hacemos nos vamos arriba también vemos ese fuerte repunte que se produjo el jueves 30 no donde parecía pues un principio pues el mercado racional hay que tener mucho cuidado en los días de noticias claves ya que podemos ver movimiento inicial sobre todo el primer movimiento siempre hay que tener mucho cuidado ya que normalmente es un movimiento fake normalmente habría que entrar el segundo aunque bueno hay quienes recomiendan que se espere a lo mejor un cuarto de hora media hora después de conocerse un dato muy importante para entrar en el mercado ya que hemos visto pues seguramente en entre esos 15 30 minutos ya hemos visto posiblemente bandazos que normalmente lo que hacen es engañar a los inversores menos informados con lo cual pues bueno es una acción también interesante no para no complicarse mucho la vida pero como vemos 74 78 está ahí manejando la margarita aquí también vemos esa vela de onda alta que nos muestra como los cierres posteriores aunque lo vemos cierres descendentes cierres semanales llevamos de hecho 3 4 5 6 semanas consecutivas cayendo con cierres semanales descendentes vemos que todavía esta vela dominante ahí se están produciendo los cierres posteriores con lo cual estamos en ese rango lateral aquí sí que la señal de que podemos tener clara es que la pérdida 72 90 pues posiblemente pueda llevarnos zona 70 de los 65 dólares vamos a tener mucho cuidado porque estamos en una zona muy complicada y que no sé y que no sería para nada descabellado pensar en un retorno a la zona de 65 dólares yo creo que incluso el adelanto de la pérdida de la zona 74 y para que eso un poco con un perfil más conservador por debajo de 72 está cantado que muy probablemente puedan llevarse a esa zona 65 dólares así que mucho cuidado ya para rematarnos vamos con el oro el oro que bueno esta semana también pues como hemos visto anteriormente en esa plantilla inicial de este vídeo pues ha alcanzado el objetivo muy bien objetivo teórico estupendo de un canal bajista muy bien como esa zona de soporte funcionó a las mil maravillas estupendo donde fijamos como tanteó en intradía intradía tanteó la zona de soporte 1812 1823 y a partir de ahí para papá papá arriba increíble increíble lo cual aquí fue una entrada muy muy buena y luego ya pues como vemos con la ruptura ya definitiva nos vamos a 2068 estupendo bueno lo tenemos ahí los 2092 quien iba a decir lo que esto finalmente pues se iba a ocurrir no pero ahí lo tenemos de momento bueno tenemos que retomar fijaros fijar dónde está la zona de máximo del 2020 donde tenemos los máximos de 2022 y bueno aquí ya como vemos voy a ponerle un gráfico mensual que estamos haciendo y ya es que estamos en máximo estamos en máximo histórico prácticamente a ver yo creo que a ver yo creo que ahí lo hemos superado a ver me vais a permitir un momento a ver a ver tenemos muy cerca 2088 estamos en 2022 sí y máximo 2095 es decir que bueno pues ahí lo tenemos ya en máximo histórico marcando la vista estupendo maravilloso me vuelvo a gráfico diario y como vemos de momento pues bueno pues aquí es un mantener siempre y cuando no pierda 2060 hacia dónde puede dirigirse la vista pues hombre esto pues de momento no encuentro yo pues podríamos hacer algún tipo de proyección pero no termino yo de fiarme mucho realmente es verdad que el oro está subiendo porque evidentemente hemos visto esos buenos datos de del ipc que anima mucho pues a pensar que ya hemos visto lo peor que los bancos centrales van a empezar a recortar tipo de interés hemos visto como la evolución que daba mucho miedo de los bonos de los bonos a 10 años en eeuu o en alemania como a empezar a retroceder sobre todo lo que nos interesa son los bonos norteamericanos esos son los que mueren en el mercado lo cual podríamos a lo mejor pensar en la posibilidad a ver un poco por tener alguna idea por tener alguna idea verdad que por ahí escuché en cierta ocasión no sé si un objetivo 5000 dólares podría ser 7000 dólares me parece muy descabellado me parece muy descabellado pero bueno 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 cosas más raras han visto el mercado bueno podríamos tener un objetivo por un segundo impulso artista ya iniciado tiempos atrás él podría conducir a zona 2186 pero bueno yo de momento pues el único coincisto podría bien colocar un stop profit ahí la zona 2060 toca 2060 estáis fuera o si queréis pues un poco más ajustado pero obviamente ya sabéis cuánto más ajustéis porque el gráfico diario pues más fácil es que acabe ejecutándose pero si ponéis ahí en los 2070 pues bueno pues puede ser también donde podríamos colocar ese stop profit y mientras aguante por encima de 2070 pues dejar que la vista siga subiendo no es verdad que de cierta forma si yo me pongo aquí a analizar pasa que el gráfico diario me va a permitir es que no lo tenía preparado entonces me pilláis con los pantalones bajados sinceramente pero pero esto en cierta medida claro que yo en todo caso no lo haría desde aquí hubiera que hacerlo intentaría coger varias mechas a ver vamos a ver vamos a ver está primero el objetivo podríamos ir aquí perdón ahora lo explico yo creo que lo estáis viendo perfectamente no lo que estáis viendo aquí no si verdad es un canal horizontal vamos a ver si yo hago esto aquí voy a perdonar voy a ponerle un momentillo voy a entretener pero bueno para que lo vean mejor aquí ahí lo voy a poner a ver este color este color voy a quitar esto para vale ¿veis lo que estoy viendo yo? aquí si lo estoy viendo ¿no? es un rango lateral pango lateral que rompe esta semana vale objetivo 2320 2321 dólares vale ese podría ser un objetivo no obstante insisto esto ya va a depender un poco de vosotros de momento sí que lo podríamos tener activado ahí como punto de referencia 2186 que sería el objetivo de un segundo impulso alcista confirmado esta misma semana y por delante de la zona 2320 vamos a ver lo que ocurre si pudiéramos estar cerca con los bonos estadounidenses cayendo si de pronto empezara un poco a asustarse la renta variable podría darle alas perfectamente aquí si pudiera buscar la zona 2180 2300 que es que es mucho todavía por delante claro estamos hablando un gráfico semanal no vayáis a pensar que esto la semana que viene estamos en 2300 dólares ni siquiera en 2180 sería una auténtica subida un subido impresionante ¿no? pero bueno son las referencias que podemos tener de cara al medio brazo la zona 2320 2320 vamos a ver lo que ocurre siempre y cuando yo pienso que por debajo 2040 ahí hay que olvidarse ¿no? hombre un poco desde el punto de vista tendencial podríamos pensar que bueno mientras no caiga en 1960 se le puede dar pero obviamente ya hay la situación estaría complicada vamos a ver si esto aguanta sobre esa zona de los 2050 dólares y a ver si es una ruptura buena o estamos ante una una falsa ruptura la gente se viene arriba uy que se nos viene arriba el futuro continuo del mini oro ¿no? ya os digo es que no recuerdo muy bien es que tanta información uno lee pero no sé es que la verdad es que lo he visto varias veces varias veces lo que pasa es que yo no estoy dentro del oro y por tanto la verdad es que no que más allá del titular no leí el artículo pero no sé 5 o 7 mil dólares hablaban algunos sinceramente yo cuando lo he lo he leído sinceramente me parece vamos poco probable poco probable poco poco probable pero eso no significa que no pueda ocurrir ¿no? quién sabe quién sabe bueno algunos piensan y de hecho pues una de bueno quizás la única gestora de fondos conocida ¿no? de cierto renombre que apuesta por un bitcoin en el millón de dólares y eso hay que echarle hay que echarle mucha imaginación pero bueno oye oye aquí la gente quién sabe a lo mejor alguno tiene que acertar pero bueno de momento muy bien como estamos viendo quién iba a decir que iba a marcar un máximo histórico y lo ha marcado yo de hecho cuando me puse esta semana sí que lo estuve siguiendo muy cerca y cuando estaba un poco pues leyendo algunos articulillos al respecto digo es que increíble increíble pero bueno ahí vamos vamos a ver si tiene una mayor continuidad o no ya hablaremos esto la próxima semana a ver hacia dónde puede dirigirse así que bueno esto ha sido todo un abrazo muy fuerte y que paséis una muy buena semana chao chau 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 chau